como hacemos, el vuelo se supone que iba a salir a las 9 y media de la noche ahora lo cambiaron para las 12 y todavía no ha visto o sea, amores, ya me comí todo lo que hay en el salón VIP todo, ya estuve en Instagram, en Facebook, ya practiqué italiano familia linda, que me adora decidí hacer un pequeño video para ustedes para que vengan rápido no, para que vean esta belleza porque se lo merecen miren como es despertar aquí miren 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Hola amores, hoy les voy a mostrar un poquito el resort Pero cuando regrese más que todo Estas son las cabañas donde nos estamos quedando Bueno, la de nosotros es un poco más allá Pero a mí me encanta porque todo aquí es muy verde Como podrán ver, estas son como cuartos Si uno no quiere una casita, te dan un cuarto Está muy cool Y bueno, chicas lindas, ahora nos vamos a ir a la playa Finalmente Y vamos a buscar el carro Porque hay que agarrar el carro Pero bueno, han dicho que el mar es azul, 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 azul Así que bueno, ya les mostraré que tal es Disculpen, esta luz no es muy buena Pero bueno, es bueno, chicas Chicas lindas, miren que divertido este hotel para los niños Esta es la piscina de niños y esta de aquí es lo de adultos Y acá hay un tobogán muy cool Acá está la salida del tobogán Que en un ratito les voy a mostrar Hay tres muy, muy chéveres Esta es una de las tres piscinas que hay en el resort Allá está el bar Y bueno, ahorita hay un... Y aquí están los toboganes Que son tres espectaculares Y ahorita están dando una clase de ejercicio en la piscina Ahí con la muchacha O sea, súper familia Chicas lindas, vieron los toboganes Están demasiado, demasiado cool O sea, no saben Me lancé 500 mil veces Quemando las calorías del almuerzo, la cena Ustedes ya saben Lo único que se hace es mangiare, mangiare, mangiare Estamos, estoy perdida Creo que por acá Y bueno, así que pasándole rico Ahorita les voy a mostrar un poco las piscinas Bueno, amor Es esta otra piscina que les acabo de mostrar Es la piscina donde normalmente se toma sol Porque es bien... No es onda Entonces es muy cool Pero ahora está full de ni... Y bueno, como estamos con mi sobrinito Que tiene seis años Entonces nos estamos yendo a la tercera piscina Que está full de toboganes De esas cosas de aguas De... Que es donde a él en verdad más le gusta estar Entonces, bueno Les voy a mostrar un poco esta piscina Y después en la noche a celebrar Que vamos a empezar a celebrar mi cumpleaños Que es mañana ¡Suscríbete al canal! 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 el grupo vio veo que está mal en casa ruto señores, por favor esperame esto es lindo esto es la cruca eso es bello y es cultural La gruta suga Los filmadores Monster 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 Vamos a ver Un saludo Los amigos Los amigos Los amigos Los amigos Esta no es mi primera vez aquí, pero este Duomo todas las veces impresiona, amores Miren, es una arquitectura, una dedicación, muchos detalles Amores, esta es la colita para entrar al Duomo O sea, no estamos ni cerca de la puerta, ¿qué tal? Pero bueno, las cosas que hay que hacer como turistas Amores, miren lo que encontré por aquí, Italy Ya regresamos para mostrarles por dentro, ahorita vamos a ver el Duomo Estamos adentro de la cúpula, acabamos de subir 8500 escalones Y esto es lo primero que vemos ¿Cómo es esto, amores? O sea, escuchen las escaleras, no sé si se ven Pero nos estamos muriendo, huele a pichi ¡Ay! Aquí seguimos Vemos a Ribato Y esto es lo que se ve, las ventanas están cochinísimas Pero lo estamos viendo desde arriba, el Duomo ¡Maravilloso! La gente no se quiere parar, quiere que uno ande rápido Miren qué belleza Si ya estuvo una entrada por ahí, no meten, no hay que pasar a la gente Chicas lindas, nos estamos muriendo, el calor de la ventana Esto está bellísimo, bellísimo, bellísimo Espero que lo estén apreciando en el snap Y bueno, chicas lindas, seguimos el recorrido ¡Oh, bello, bello! Amores, miren esta belleza, valió la pena El sacrificio que hicimos Esto es hermoso Hermosillo, bello, amores Yo sí Qué belleza sigue esto Todo esto es usado para la construcción y la manutención del Duomo Todo en madera Amores, esto es increíble Un store de Magnum O sea, yo soy fan número uno Creo que es el mejor helado en el mundo Ustedes no lo están pudiendo ver muy bien Pero son unos... Hechos en joyas A ver si entro y se los filmo mejor O sea, qué espectáculo, chicas lindas No puedo creerlo Un store Oh my, miren eso, cómo sale Y ahora le va a poner los ingredientes que elegí Miren eso Sobre todo Wow Blanco encima Eh, ok Tuti Amores, el David se merece un video Estamos aquí En el museo Es muy impresionante Chicas lindas para las que querían ver el culito de David No las voy a dejar por fuera Aquí está No, esta estatua es muy linda Miren la cantidad de bustos que hay acá Hombres y allá mujeres Y les voy a mostrar algo súper interesante Miren los peinados, chicas Y ese tercer busto Tiene ese lazo que ahora está de moda Para que vean como la moda viene y va Viene y va Desde... Esta calle sí que está linda Mira Belísima Belísima Qué linda, amores Esta vitrina Mira cuánto dulce rico Les gustan los dulces Las que les gustan los dulces Miren, amores Belís Una piazza, amores Una piazza Miren qué chévere es el carrusel Estamos en el Palacio Vecchio Miren qué bonito esto Aquí las cosas son muy bonitas Amores, seguimos en el Palacio Vecchio Miren este techo maravilloso Oh Dios Qué hermoso, hermoso Y abajo están estos cuadros maravillosos Y nosotros estamos buscando el cuadro Que aparece en el libro de Dawn Brown El Inferno Amores, encontramos el Cherkatova en la bandera Ya al final que no se va a ver en este snap Pero bueno Lo encontramos Chicas lindas Para las que leyeron el libro de Dawn Brown Enferno Encontramos la máscara de Dante Justo al frente de la bandera Ajá Aquí está Amores Miren las sandalias de gladiador Que hoy en día estamos usando de nuevo Como dije Todo regresa a la moda Mírenlas aquí A los italianos usándolas Amores Estamos muertos 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 Sudadísimos Porque no saben el calor que está haciendo aquí Demasiado sudado Pero está muy divertido Muy entretenido Y espero que ustedes también Estén divirtiendo Miren las mozzarelas en el agua Yummy, yummy Aquí todo lo que se hace es comer Amores Miren que linda es la vista aquí del restaurante Estamos sentados justamente en el río Miren que belleza Miren que belleza Hola amores Aquí seguimos Acabamos de comer delicioso Les súper recomiendo El restaurante que estábamos Que da la vista al Ponte Beck El restaurante se llama Golden View Es espectacular La comida deliciosa O sea no les puedo De verdad chicas lindas Si vienen a Florencia No pueden dejar de ir al Golden View Yo comí los espaguetis con Con Bongole Bongole